¿Qué es mi ayuda? Hemos comprendido que tú nunca nos vas a dejar, Padre Iglesia de Dios, Él nunca te va a desamparar Aunque muchos se levanten contra ti Aunque muchos te den la espalda Aunque muchos te dejen en el camino Él siempre estará contigo para fortalecerte Miren tu socorro de parte de Dios para tu vida No temas, Señor No temas Porque yo Estoy contigo No temas 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 Es necesario que pases por los valles de la angustia De la soledad, de las circunstancias muchas veces Pero confía en el Padre Que aunque vengan críticas a tu vida Aunque vengan los problemas contra ti Pasarás por el fuego y no te quemarás Pasarás por las aguas Hoy el Padre te dice no temas Yo estaré contigo para fortalecerte No temas, no temas Porque yo estoy contigo No temas, no temas Porque yo estoy contigo No te dejaré No te dejaré No temas Si diste el Espíritu No te dejaré Aleluya Aleluya No te dejaré No temas Si Padre Si diste el Espíritu Aunque yo estoy contigo para fortalecerte No te dejaré Si diste el Espíritu Si diste el Espíritu Si diste el Espíritu Si diste el Espíritu No temas No temas Si diste el Espíritu El Espíritu Si diste el Espíritu Si diste el Espíritu Si diste el Espíritu No temas No temas No te dejaré No temas Si diste el Espíritu No temas No temas Si diste el Espíritu No temas No temas No temas Si diste el Espíritu No temas No temas Así dice el Señor Aunque todo te dejaré No temas Así dice el Señor No te dejaré Aleluya Señor No te dejaré No temas Así dice el Señor 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 Él cumplirá su propósito en tu vida No temas Si Él te llamó Él te guardará Dime el tamaño de tu desierto Y te diré el tamaño De tu llamado Y de tu bendición Corre sus brazos No temas Amado Dios Amado Espíritu Santo Ayúdame te pido Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo 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 salvación. Mis enemigos se levantaron contra mí, y dicen, parademo y salvación. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, cuando pasas unos momentos de desierto, y sientes un silencio, y no encuentras respuesta, hay una palabra profética para ti, que cuando Dios está en silencio, es porque está preparando algo para tu vida. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame, te pido. 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 Espíritu Santo, ayúdame, te p Amigos se levantaron contra mí Y dicen, para él no hay salvación Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo Consuélame Oh precioso Espíritu Santo Ahora siento tus brazos, amado Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero llorar en tus brazos Decirte el cuanto te amo Cuando siento desmayar, encuentro que tus manos Me toman Me empiezas a abrazar y a mimar Reconozco que tú eres mi padre Que tú eres todo para mí, Señor Estoy aquí En tus brazos, Jesús En tus brazos, Padre Estable, Señor, los tabernáculos caídos Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Reciéndame a tus manos Abrázame, Señor Se me agotaron las fuerzas Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar, Señor, llorar Quiero llorar delante de tu presencia Aquí tenemos un corazón agradecido, Señor Tu amor, Señor, está rebosando Día a día nuestras vidas Cómo no amarte, cómo no adorarte Rey de Rey Cómo no bendecir tu santo nombre, Señor Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Exciéndeme tus manos Aleluya Abrázame Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Se me agotaron las fuerzas Extiéndeme tus manos Abrázame Quiero llorar como un niño Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir 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 No, no Que no puedo vivir sin ti Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir ¿Cuántas veces Dios nos sentimos en las pruebas? Y a veces nos faltan las fuerzas Pero hemos entendido Dios Que cuando te adoramos Y cuando te bendecimos Nos fortalecemos en tu espíritu Y nos damos cuenta Que no podemos vivir sin ti Que sin tu presencia Nada vendríamos en esta vida Mi Dios Acércate a Jesús Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Porque no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús Oh Jesús No puedo vivir sin ti Mi Dios No puedo, no puedo Vivir sin ti Muchas veces dije Ya no puedo Ya no puedo Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Que no puedo Que no puedo No puedo, no puedo No puedo, mi Dios Vivir sin ti Vivir sin ti Oh Jesús Te amo Señor No puedo, no puedo Te amo Padre Vivir sin ti Toda mi fuerza Porque no puedo Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Muchas veces dije Ya no puedo Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Que no puedo Que no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Oh mi Dios Muchas veces Muchas veces Te dice el Señor Que hiciste Que hiciste Es dejarlo todo Muchas veces Te debilitaste Pero hay un fuego Que yo he puesto Que yo he puesto En tu corazón Yo te he dado Ese regalo No desprecies Lo que te he dado Te dice Dios No sueltes El arado Siervo mío Siervo mío Siervo mío Sigue predicando Yo te doy Yo te doy en mi amor Siervo mío Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Gracias Jesús Gracias mi Dios de la gloria Por las pruebas Porque en medio de ello Padre hemos aprendido A conocerte mi Dios Por eso siempre Te daremos toda gloria Toda alabanza Padre precioso Gracias Señor Gracias Jesús Adelante iglesia Tabernáculo de David Vamos iglesia de Dios Líderes Hijos amados Iglesia en general No descansemos Hasta obtener Lo que Dios ha puesto En nuestro espíritu Aunque vengan las pruebas Y las circunstancias Lograremos lo que Dios Ha puesto en nuestro corazón Amén Jesús Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Tú eres mi ayuda Tú eres mi ayuda Tú eres mi fuerza Hemos comprendido Que tú nunca nos vas a dejar Padre Iglesia de Dios Él nunca te va a desamparar Aunque muchos se levanten Contra ti Aunque muchos te den la espalda Aunque muchos te dejen en el camino Él siempre estará contigo Para fortalecerte Miren tu socorro De parte de Dios Para tu vida No temas Señor No temas Señor Porque yo Estoy contigo Levanta tus manos Y díselo No te dejaré Aleluya Señor No te dejaré Levanta tus manos Y adórale No te mal Dios Señor 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 No te dejaré Aleluya Padre Señor No te dejaré Ayuda Maravilloso No te dejaré Te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré Así es el Señor Aunque todos Te dejaré No temas Así es el Señor No temas Es necesario que pases por los valles de la angustia De la soledad De las circunstancias muchas veces Pero confía en el Padre Que aunque vengan críticas a tu vida Aunque vengan los problemas contra ti Pasarás por el fuego y no te quemarás Pasarás por las aguas Hoy el Padre te dice no temas Yo estaré contigo para fortalecerte No temas No temas No temas Porque yo Estoy contigo No temas No temas No temas Porque estoy Estoy contigo No temas No temas No temas Te dejaré, así mi Dios, no temas, si Padre, si diste el Señor, aunque todo, aleluya, te dejaré, no temas, si diste el Señor, aunque todo, aleluya, te dejaré, no temas, si diste el Señor, no temas, si diste el Señor. Fortalécete en el poder de su gloria, ya no llores más, fortalécete en el poder de su fuerza, siervo amado, no temas, Él estará contigo para ayudarte, es necesario muchas veces pasar la soledad, las circunstancias, porque ahí en el desierto aprenderemos a conocer más a Dios, pase lo que pase, no te rita, no temas, no te dejaré, no te dejaré, no temas, así diste el Señor, no te dejaré, no te dejaré, no temas, así diste el Señor, aunque todo, aleluya, te dejaré, no temas, así diste el Señor, así diste el Señor, aunque todo, aleluya, te dejaré, no temas, Así diste el Señor No te dejaré Aleluya Señor No te dejaré No te dejaré No te marco Así diste el Señor 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 Él cumplirá su propósito en tu vida No temas Si Él te llamó Él te guardará Dime el tamaño de tu desierto Y te daré el tamaño de tu llamado Y de tu bendición Corre sus brazos No temas Amado Dios Amado Espíritu Santo Ayúdame te pido Ayúdame te pido Espíritu Santo Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Espíritu Santo Ayúdame te pido Ayúdame te pido Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Corre sus brazos Ayúdame te pido Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen, para él no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen, para él no hay salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Ayúdame Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Consuélame Dios Espíritu Santo 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 Y dale, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y dice, para él no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dice, para él no hay salvación Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo Consuélame Oh, precioso Espíritu Santo Ahora siento tus brazos, amado Espíritu Santo Y tu calor Quiero llorar en tus brazos Decirte el cuanto te amo Cuando siento desmayar Encuentro que tus manos Me toman Me empiezas a abrazar y a mimar Reconozco que tú eres mi padre Tú eres todo para mí, Señor Estoy aquí En tus brazos, Jesús En tus brazos, Padre Estable, Señor, los tabernáculos caídos Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Enciéndame, Señor En tus manos, abrázame, Señor Se me agotaron las fuerzas Enciéndame a tus manos, abrázame, Señor Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos 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 Y sin ti no puedo vivir Oh, sí, Jesús Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Queremos, Señor, llorar delante de tu presencia Aquí tenemos un corazón agradecido, Señor Tu amor, Señor, está rebosando día a día Nuestras vidas Como no amarte Como no adorarte Rey de Rey Como no bendecir En tu santo nombre, Señor Ayúdame, Señor Oh, Señor Se me agotaron las fuerzas Aleluya Abrázame Hasta aquí, Rey Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Estiéndeme tus manos Abrázame Quiero llorar como un niño Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Sin ti no puedo vivir Y decirte Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte No, no Que no puedo vivir sin ti Y decirte Que sin ti no puedo vivir Que sin ti no puedo vivir Y decirte Y decirte Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Aren't you something To admire Cause your shine Is something like a mirror And I cannot but notice You reflect in this heart of mine If you ever feel alone And the glare makes me hard to find Just know that I'm always parallel On the other side Cause with your hand in my hand And a bucket full of soul I can tell you there's no place We couldn't go Just put your hand on the best I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that's sad in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making Two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Aren't you something unoriginal? Cause it doesn't seem merely a sad one And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can't ever change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Cause with your hand in my hand And a bucket full of salt I can tell you there's no place We couldn't go Just put your hand on the past I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that's set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you As I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that's set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you As I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger My mirror staring back at me If you wanna run away with me I know a galaxy and I can take you for a ride I had a promonition that we fell into a rhythm Where the music don't stop for life Glitter in the sky Glitter in my eyes Shouting just the way I like If you're feeling like you need a little bit of company You met me at the perfect time You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way Renegating Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating I believe that you're from me I feel it in our energy I see it's written in the stars We can go wherever So let's do it now or never Baby, nothing's ever ever too far Glitter in the sky Glitter in our eyes Shouting just the way we are I feel like we're forever Every time we get together But whatever Let's get lost on Mars You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're Renegating Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're Renegating Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating Quiero llorar en tus brazos Decirte el cuanto te amo Cuando siento desmayar Encuentro que tus manos Me toman Me empiezas a abrazar y a mimar Reconozco que tú eres mi padre Tú eres todo para mí, Señor Estoy aquí En tus brazos que soy En tus brazos, Padre Estable, Señor, los tabernáculos caídos Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Se me agotaron las fuerzas Se me agotaron las fuerzas Enciéndame a tus manos, abrázame Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Queremos Señor llorar delante de tu presencia Aquí tenemos un corazón agradecido Señor Tu amor Señor está rebosando día a día nuestras vidas Como no amarte, como no adorarte Rey de Rey Como no bendecir en tu santo nombre Señor Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Enciéndame tus manos Aleluya Abrázame Quiero llorar como un niño, quiero llorar como un niño Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Y decirte Que sin ti no puedo vivir 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 Gracias por ver el video